Hola y bienvenidos. Hoy te voy a presentar este excelente lote en el barrio El Cantón, Islas, en Escobar. El lote tiene 959 metros cuadrados, es de las medidas más grandes del barrio. Tiene comunicación directa y acceso a la laguna en una de sus esquinas. También tiene unas vistas increíbles. El barrio Islas, es un paraíso natural. Es el más hermoso y el que mejor cotiza de los cuatro barrios. Su entorno es natural y único. Con amplios espejos de agua y lagunas navegables. El Cantón es un lugar ideal para los amantes de la vida al aire libre. Su ubicación estratégica, a solo 5 minutos de la autopista panamericana, El Cantón ofrece un acceso rápido a la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, mientras disfrutas de la paz de vivir lejos del ruido urbano. Centros comerciales, colegios de prestigio, clínicas y servicios están a pocos minutos en auto, asegurando que tengas todo lo que necesitas a mano. Clubhouse y deportes. Como residente de El Cantón, tendrás acceso a canchas de tenis, fútbol, piscinas, gimnasio, golf y un exclusivo Clubhouse con restaurante y áreas comunes. No te pierdas la oportunidad de vivir una vida mejor. Lejos del estrés y rodeado de naturaleza. Contáctanos hoy mismo para obtener más información, coordinar una visita y comenzar a planear tu próximo hogar.